A lo mejor que tenemos los pies arriba Y como se llama su lujo Hola Oje 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 ¡Woo! ¡Y eso me duele! Lloro Por querer Lloro Por el cuarto Te puedo dejar ¡Muy, yo, yo! ? Un lugar ¡Vamos! Estamos en Plas Abea chicos y comidos y escuchamos los que van con la música acelerando la novedad toma Oye, oye, oye oye, oye oye, oye oye Hijo ¡Suscríbete al canal!